Muchísimas gracias. Nos vinimos hasta Macoco y Amazonias y vamos a conversar con el intendente de Paysandú, con Nicolás Olivera. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Buen día. Un gusto estar en la comunicación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hay buenas noticias, decía Cuca, recién desde Piso, porque este mes se va a inaugurar el Arena Multifuncional. El 27 de julio va a ser un día de fiesta para los anduceros, para la región también, porque vamos a estar inaugurando el nuevo estadio 8 de junio, que hemos invertido para llevarlo y elevarlo a categoría de una arena, de un espacio, de un lugar multieventos, multifuncional, multipropósito. Y vamos a estar inaugurando el 27 de julio con las elecciones de Argentina y Uruguay compitiendo en básquetbol. Un espacio que tiene estándar FIBA Internacional número 1, o sea, la mejor cancha que vamos a poder encontrar. Todas las condiciones que el básquetbol profesional nos exige y nos demanda como organizadores. Va a estar el presidente de la República, bueno, las elecciones, autoridades, por supuesto, la gente que ya está comprando entradas muy módicas, pero que lo cierto es que va a ser un día de fiesta y, bueno, repleto de gente, ¿no? Bueno, ya nos contabas que se va a inaugurar con ese gran partido entre Uruguay y Argentina. ¿Qué otras actividades se van a poder desarrollar allí? Ahí está previsto que haya tres tipos de actividades, ¿no? Actividad de deporte profesional, o sea, estamos hablando de básquetbol, va a quedar de los principales, yo te diría, para mí es más lindo, pero uno de los dos principales escenarios del básquetbol nacional va a ser el estadio 8 de junio. Después, actividades de entretenimiento, porque dentro de toda la inversión hay un fuerte componente de acústica, hay un fuerte componente también del piso necesario para que eventos y conciertos y shows se puedan, el acondicionamiento térmico y después la acomodidad para la gente que también va a estar. Y después el otro componente es la actividad comunitaria, o sea, algo que no queremos dejar de hacer para que los gurises puedan hacer deporte con todos los beneficios que eso genera, el deporte local, el deporte regional también a nivel comunitario, así que a partir de ahora ya hay una agenda para adelante, eventos como Cocinarte, Campeonato Nacional de Mini, va a haber boxeo, va a haber, o sea, muchas cosas que a partir de ahora completan la agenda de este nuevo estadio 8 de junio. ¿Qué detalles nos podés dar sobre el diseño de esta obra? Nosotros hicimos, encomendamos hacer un concurso nacional de arquitectos, supervisado por lo que es la Asociación de Arquitectos del Uruguay, y bueno, de esos 8 proyectos que se presentaron, la verdad que todos muy innovadores, muy de última, ganó uno, que se hizo obviamente la licitación para que la empresa constructora hiciera la obra, y bueno, hoy el 27 de julio, manteniendo lo que era una estética ya existente, obviamente se le suman las prestaciones, la modernidad, la tecnología, la acústica, el acondicionamiento térmico, como te decía, todas las prestaciones con palcos, con butacas, con todo lo que la gente hoy demanda como comodidad, que obviamente la ponemos al servicio a partir del 27. ¿Qué posibilidades le abre a Paysandú una obra de esta magnitud? La idea es conformarnos como un centro de referencia, no ya solo de Paysandú, sino ni de país, de la región. Nosotros estamos a 15 minutos, 10 minutos de la Argentina. De hecho, este evento inaugural, que es las dos elecciones de básquetbol Argentina-Uruguay, es un poco una guiñada a eso, queremos constituirnos como un lugar de referencia para eventos. No solo deportivos, sino también de entretenimiento, y que la gente quizá no tenga que hacer 400, 500 kilómetros para venir acá, lo que es el Antel Arena, que es quien suele organizar eventos de esa naturaleza, que lo podamos tener más cerca de una enorme región como Entre Ríos, bueno, por supuesto, Paysandú, todo el norte uruguayo. Y estamos en tiempo, estamos más cerca de Buenos Aires que de Montevideo, desde Paysandú. Así que, bueno, somos ambiciosos en eso. Para el día de la inauguración, bueno, además del partido que se va a jugar, me imagino que estará planificado un montón de actividades. Desde las 2 de la tarde, tanto afuera como adentro, la idea es hacerles una fiesta para toda la gente, con actividades afuera, con deporte, con eventos, con entretenimiento. Obviamente, todo muy vestido. Paysandú está vestido de fiesta para esto. Y, por supuesto, adentro también, lo que es el entretiempo, la conexión con la gente. Y, bueno, el momento quizá más solemne se va a transmitir por Televisión Nacional también, de alcance nacional. Y el momento más solemne de la inauguración, bueno, con la presencia de distintas autoridades, ¿no? Ya tiene de retorno, compañeros, el intendente de Paysandú, por si tienen alguna consulta ustedes. Sí, claro, Nico. Un abrazo grande. La verdad que para los que conocimos el Estadio 8 de Junio, durante tantos años jugando partidos de Liga Uruguaya, es espectacular que Uruguay, y en este caso Paysandú, vuelva a tener un estadio de estas características. Lo que te quería preguntar es, por un lado, si han hablado con la Federación Uruguaya de Básquetbol para que algún partido de Liga también se pueda jugar en el 8 de Junio. Y lo otro es si está confirmado que tanto el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou y Javier Milei, el Presidente de Argentina, van a estar el próximo sábado ahí presentes. Desde un primer momento hemos conversado con la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Por qué? Porque, bueno, primero Paysandú es una plaza que tiene historia en materia de haber llenado estadios con partidos de primer nivel de básquetbol. Y lo que queremos justamente es colarnos ahora, introducirnos en lo que es la agenda del básquetbol nacional, para que ahí se puedan disputar, bueno, todos los eventos que la Federación... A ver, es un estadio que es administrado por nosotros por el momento, pero tiene una razón de ser, que no es un estadio que busca tener un lucro. Nosotros no queremos explotar el estadio para generar una renta que nos compense económicamente. Nuestra ganancia, nuestro hándicap está de la mano de que lo que se genere ahí genere dinámica en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Eso es lo que nos importa. Por eso los costos asociados a esto también son mucho más accesibles que otro lugar, por así decirlo. Sí, sí, que la tela arena, ¿no? Que para alquilarlo hay que poner una fortuna. Exactamente, y hoy tenemos las mismas prestaciones. No sé si la cancha que tenemos no es mejor que la delante de la arena, porque la verdad que con primerísimo estándar se ha hecho, con asesoramiento de la propia FIBA también. Y en cuanto a los invitados, el presidente Luis Lacalle Pau está confirmado, hemos cursado invitación y le ha llegado al presidente argentino y estamos esperando si podrá hacer de la partida. Bien, Intendente, no puedo dejar de preguntarle por lo que está pasando en el departamento de Artigas. Usted ha manifestado que siente o tiene un enorme cariño y respeto por su par artiguense, por Canam. ¿Les parece respetable todo lo que ha pasado? La justicia ya laudó sobre el tema, hubo una condena, hubo un apartamiento de la norma, y eso por supuesto no genera mi beneplácito, no genera mi aliento en ese sentido. Si me hubiera preguntado hace 10 días, le diría, vamos a esperar que la justicia laude. La justicia laudó, lo condenó, y condenó a distintas personas que se apartaron en sus conductas de la norma. Eso no me mella el cariño que yo le sigo teniendo, o sea, mañana una persona muy allegada a nosotros, una persona que queremos comete una desviación, no lo dejamos de querer, salvo que sea una cuestión aberrante para con la vida humana o para con lo que sea, en este caso una desviación de su conducta como gobernante. ¿No es aberrante desviar fondos públicos en uso personal? En el caso de él, recordemos que en el caso de él, por lo que tengo entendido, no, no, lo que tengo entendido es que su omisión está vinculada a la omisión de denunciar, que él sostiene que lo hizo de alguna forma, pero la justicia lo laudó, o sea, yo no voy a cuestionar los fallos de la justicia. Si no lo hubieran condenado por otra cosa distinta, hubieran dicho que él se quedó con dinero, cosa que no fue así, o que puso dinero en algún lugar, cosa que tampoco fue así. Su omisión fue de denunciar. Yo no voy a hablar sobre el fallo judicial porque parece que no vale la pena adjetivarlo. Tampoco en momentos, por más que sean electorales, en donde capaz que alguno quiere tomar distancia personal, yo reivindico mi relación personal con él porque la gente que uno quiere, me parece que no hay momentos de muy embromado de mi parte. ¿Cómo, perdón? No, ¿cuánto afecta esto al Partido Nacional y a las formas de hacer política que parece, bueno, o entiendo que deberían estar absolutamente condenadas y en desuso, ¿no? De utilizar la municipalidad para catapultarse a nivel político. Y de hecho tan condenable es que el propio Partido Nacional en menos de 24 horas tomó acciones, tomó medidas y aplicó lo que es la máxima, con la máxima severidad que es desvincular a estas personas del partido y en el caso de él pasarlo a la Comisión de Ética para un posterior fallo. O sea, mire, ningún partido político en el mundo está exento de que sus integrantes cometan alguna desviación, ninguno. Eso no se lo puede garantizar ningún partido. Lo que sí se puede garantizar es con qué probidad cada partido va a manejar esas situaciones. Y en el caso de nuestro partido, en menos de 24 horas el directorio aceptó la renuncia, los integrantes se desvincularon y uno está en proceso de ser sometido a la Comisión de Ética que laudará en ese sentido. Me parece que se ha actuado con toda la severidad que hay que actuar, como ha sido la constante, ¿no? O sea, nuestro partido, empezando el Presidente de la República, ante cualquier desviación ha aplicado la máxima pena y nuestro partido también ha desvinculado a la gente que ha tenido que desvincular para garantizar justamente que es un partido que sigue dando respuesta frente al tema de la probidad y la ética. Bien, la última pregunta. ¿Entiende que debe dar un paso al costado, Carame, en su carrera política o debería continuar con sus planes de hacer campaña? Mire, la justicia en su fallo, ahora creo que está en tela de juicio ese tema, habrá que dilucidarlo, pero en principio no lo inhabilita para cumplir funciones públicas. Entonces la justicia ya laudó también sobre ese tema. Bueno, éticamente, por eso sería spoilear el tema o sería prejuzgar si nuestro partido tiene una comisión que va a laudar sobre el tema, me parece que mi opinión en este tema no voy a andar ni prejuzgando ni nada. Soy integrante del directorio y me parece que hablar de esto no suma lo que va a ser la decisión última, ¿no? Bien, le agradezco. Muy bien, Nadia, estamos contigo para ir cerrando. Muy bien, gracias, Cuca. Simplemente agradecerle al Intendente de Paysandú por estos minutos. Muchísimas gracias y que sea un éxito la inauguración entonces del estadio. Bueno, nos esperamos allá el 27 de julio, Uruguay-Argentina. A toda la gente, muchas gracias y bueno, que sea una fiesta ese día. Muy amable, ahí teníamos a Nicolás Olivera, el Intendente de Paysandú. Muy bien, Nadia. Muy bien, qué lindo.